Hola, ¿cómo están? Pues aquí les estoy mostrando una pareja de raza criolla. Ella es abastecedora de huevos también de color verde, igual que la blanca que ya les había mostrado en el otro ambiente que están las gallinas adultas. Ella también es una gallina adulta, tiene más de seis meses. Y pues digamos que ella recién tiene acá como un mes y medio, todavía no se ambienta el lugar. De hecho me falta todavía ambientar el lugar con acerrín por todos los ambientes. Pero antes de eso voy a fumigarlo, casi le pisa. Y pues como les decía, ya voy a fumigarlo para poder llenar todo el ambiente de acerrín. Y pues siempre, cada mes o cada cierto tiempo, saco todo el acerrín, lo boto, porque lo que ensucian ellos se queda ahí. Entonces para sacar todo lo sucio, todo lo que ya se han ensuciado, pues lo cambio por uno nuevo. El acerrín no es difícil de conseguir, si conocen algún lugar, una maderera, pues el acerrín en muchas ocasiones no es costoso, es algo sumamente barato. Y pues como pueden ver, ellos dos están solos en este ambiente. Ahí tiene su comedero y su bebedero. En esta ocasión no les di este complejo B porque a ella no le gusta. De hecho no lo toman ellos dos, son un poco especiales. No lo toman. Y pues en la parte de ahí está su, como si decirles unido. Lo estamos ambientando más todavía porque a ella como que no le gusta mucho. Es como que los huevos los pone así en cualquier lugar. Y es como que aún no sabemos qué es lo que le gusta y estamos probando con estas cajas de aquí, que son cajas de fruta. Y la vamos a llenar de costales, un poco de acerrín, a ver si eso se puede adaptar a su gusto de ella. Y pues no podemos entrar. Yo no puedo entrar porque ella se asusta y como que empieza a volar por todo lado y no queremos que se dañe con el brusco movimiento que ella está haciendo. Y pues espero que les haya gustado. Él de hecho, si ya han visto el anterior video, verán que tengo gallinas adultas. Ya, esas gallinas son hermanas de él. Los compré todos en conjunto, eran 16 pollitos. De los cuales salieron 7 gallos y las demás gallinas. Y como verán, he distribuido los gallos y otros también están en cada ambiente. Como en esta ocasión, él es un gallo rojo y está en el ambiente con ella. Perdonen la bulla. Y pues ella lo aceptó al gallo, de hecho, porque era un poco miedosa y aún todavía sigue teniendo miedo. Por eso lo estamos grabando a esta distancia. Y pues, de hecho, ella estaba a punto de... Uy, no, el preciso momento de que él está cantando. Y pues, como les quería decir, ella estaba a punto de sentarse en el nido. Pero como no encuentra algo que a ella le guste, como que se sienta cómoda, entonces como que lo dejó. Pero también es esta bastionadora de huevos verdes y también es ponedora. Porque hasta ahorita no ha descansado de poner huevos, aunque no haya un lugar específico. Porque ella los deja tirados los huevos y a veces tengo miedo de que los pise, los rompa y pueda empezar a comerlos. Pero nos despertamos temprano y como que siempre lo recogemos a tiempo. Y pues, otro dato que le quería compartir es que, como les decía, ella estaba con ese instinto de querer ovar. O sea, como que queriendo calentar los huevos para que en 21 días salgan los pollitos. Es como que todavía no encuentra algo que le guste, un ambiente o algo, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es adecuarle para ver si se logra eso, ¿no? Ya les estaré mostrando en el próximo video. Si se logró o no. Y pues, gracias. Y hasta aquí, pues, no olviden suscribirse. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias!